Una voz grita Dispongamos a meditar en nuestro corazón como María la palabra que Dios nos ha dirigido a través de la liturgia de nuestra Santa Madre, la Iglesia Chalón, Beto Paz y bien Estamos hoy celebrando en la Iglesia el día de la Ascensión De Jesús al cielo es la meta Salió del Padre y vuelve al Padre Tuvo un itinerario entre nosotros los hombres Para hablarnos del Padre de donde procedía Pero también para enseñarnos a dirigir nuestra mirada hacia el Padre A elevar nuestra mirada hacia el cielo Como concluye precisamente la primera lectura del día de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Hoy nos hace a nosotros mucha falta Dirigir esa mirada hacia el cielo Nos hemos acostumbrado a mirar solo hacia la tierra Y tenemos el peligro de quedarnos siempre con esta mirada solo colocada en este mundo Tenemos el peligro de olvidarnos de nuestro Padre Dios De olvidarnos de toda esa enseñanza que nos dejó Jesús sobre el Padre De elevar nuestra mirada y de sobre todo pensar que esa es la meta Hacia la que nosotros estamos llamados Pablo pide para los Efesios Precisamente que Dios les conceda Llegar a comprender la esperanza a la que les llama Y la riqueza de gloria que da en herencia a sus elegidos Es decir, que nosotros podamos ir comprendiendo Que no estamos aquí en este mundo para este mundo Aunque debemos gastar y desgastarnos por él Y debemos procurar servirlo plenamente para Dios Pero nuestra meta es más elevada, es más alta En este día en que Jesús lo contemplamos ascendiendo al cielo Es como diciéndonos Ahí precisamente les espero Y hacia allí han de dirigirse también Cada uno de ustedes Pero Jesús nos dejó una tarea y una misión Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Necesitamos nosotros por supuesto En primer lugar conocer todo lo que Él nos ha mandado San Pablo también pide Que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y revelación Para conocerlo Dios nos ha de dar esa gracia De penetrar cada día más en la vida Y en la enseñanza de Jesús Pero no para quedarnos con ella Nosotros Sino precisamente Para transmitirla a los demás Podríamos decir Para también entusiasmar Y animar a los que nos rodean En esa gran meta Que nos espera A todos nosotros Hacia la que nosotros Estamos llamados Y conscientes Como hemos ido leyendo Durante todo este tiempo de Pascua De las grandes dificultades Que atraviesa la predicación Lo leímos en el libro de los Hechos Cuántas dificultades pasaron los apóstoles No se desalentaron No se desanimaron Lucharon y siguieron adelante Porque eran conscientes De que Jesús estaba con ellos Esa conciencia también Hemos de despertar Y avivar En cada uno de nosotros Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Es decir Jesús nunca nos deja Jesús no se separa De nosotros Él siempre está A nuestro lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!